Andorra limit. ¿Esto por qué pone policía nacional? Andorra limit. ¿Pero eso por qué pone policía nacional? Porque tienen los dos. Primero policía, un lado y otro lado Andorra. ¿Ah, es España? No, es España. ¿Son quiénes? Este de policía española. Ah, española. Luego, cuando pasa esa caseta, Andorra. ¿Sí? España. Esto es España, tío. ¿Aquí están haciendo fotos o qué hacen? ¿Qué hacen? Te miren en matrícula. Ah, solo miren en matrícula. ¿El de España o el de Andorra? Es el de España. Ah, la policía de Andorra. Este está aquí. Ah, ya sé, Andorra.